Bueno, hay gente que te habla de la libertad de estar en la calle. ¿La libertad para qué? Tenés toda la ciudad de Buenos Aires pero no tenés dónde ir. A la persona que está en situación de calle, ¿le pega la indiferencia del otro y la sospecha o no? Se acostumbra y no lo es. ¿Le pega la indiferencia de manera tal? No es que preferís que te miren con desprecio a que no te digan. Hay mucha gente que me puede decir que se puede entender qué es el hambre. Yo te puedo decir lo que se puede hacer en tres días o lo más. Ese conocimiento, ese saber, es en el que nosotros ponemos en juego. Y lo asociamos y lo combinamos con los conocimientos académicos. El chavo me mira por el espejito y me mira y me mira lluvia. Y me dice, ¿usted no se acuerda de mí, no? No, la verdad que no. Estuve en el Monteagudo, así. Y ahora me casé, tengo dos hijos, tengo dos clases. Eso es lo que les toca. Eso es para lo que hay que elaborar. Vivir en la calle. Nadie se imagina lo que es vivir en la calle. Salvo los que vivieron en la calle. Horacio vivió en la calle. ¿Seis años? Sí, mamá. Y ayuda hoy a personas que salen de la situación de calle. Así que por eso para nosotros es muy importante. Yo sé que estás a mil, pero prestá la atención un par de minutos a este video porque estás frente a uno de los tipos que de verdad hace algo por la gente que le está pasando mal y que tiene un proyecto que funciona. En la ciudad de Buenos Aires, en Barraca y en Parque Patricio, en el sur de la ciudad, funciona. Ahora, gracias. ¿Qué está pasando ahora con la gente en situación de calle? Contale un poco a los compañeros. La verdad que es algo que está desbordado. Ha crecido muchísimo la población. Ha sido modificada además la composición de la población. Hay muchas más familias. Mucha más gente nueva de cinco o seis meses de estar en la calle. Muchas mamás con criaturas. Hay muchos abuelos y abuelas también en la calle. Pero preocupa esto de que cada vez hay más y no se está haciendo lo que se tiene que hacer como para que empiece a reducir un poco la cantidad que hay. Escuchá, yo me imagino que una persona que recién llega a estar en situación de calle debe ser como un choque de cultura, ¿no? Porque gente que por ahí no tiene la dinámica, el conocimiento, la lógica de moverse en la calle desde la seguridad personal hasta dónde conseguir las cosas. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes acompañan a las personas que están en esa situación, las detectadas? ¿Cómo funciona? En principio, muchas se comunican antes. Porque te llaman y te mandan mensajes y te dicen Che, mirá, pude pagar el alquiler de este fin de mes, pero yo no puedo pagar más. O sea, si pude gastar en cualquier momento caigo en la calle, no sé qué hacer. Díganme para dónde arrancar, para dónde ir. Y después están las que te encontrás que ya están en la calle. Que la verdad que están desalentados y perdidos. Oye, imagínate que tenés una situación de vida. Tenés con un techo, con una casa, una familia, todo armado. Y como si fuera una película de ciencia ficción, en algún momento, en cinco segundos, eso desaparece. Y te encontrás en la media de la nada, sin saber qué hacer. Bueno, hay gente que te habla de la libertad de estar en la calle. ¿No? Gente ignorante como Craves y otros. Ahora, la libertad, ¿para qué? Tenés toda la ciudad de Buenos Aires, pero no tenés dónde ir. Tenés todo el tiempo del mundo, pero no tenés nada para hacer. ¿Cuál es la libertad? Entonces hay un montón de imaginarios que tienen que ver con la problemática, que son absolutamente irreales y que están muy fuera de lo que realmente pasa en la calle. Y yo pensaba, mientras decías esto, hay dos temas, ¿no? La indiferencia del gobierno y la indiferencia de un sector de la sociedad. Yo te quería preguntar cómo se siente, qué pasa con las personas que están pasando por esa situación y se sienten inobservadas. Y después te quiero preguntar sobre lo que la ciudad y la nación ofrece. Y más allá de este gobierno o el que sea, ¿dónde crees que las cosas funcionan bien y hay que potenciarlas? ¿Qué cosas crees que habría que cambiar o qué cosas habría que inventar a partir de la experiencia de ustedes? Yo creo que hay que empezar a ver a la gente, no como bichos raros, como si fueran anormales y demás. Son personas iguales a cualquiera, con seres humanos iguales a cualquiera, que en este momento les toca trabajar por esta situación, pero que la mayoría tiene una historia de vida anterior que fue productiva, que fue de familia, que fue de un montón de cuestiones más. Entonces, yo creo que en la medida que dejemos de estigmatizar a la gente, de ponerlos lugares equivocados, como que son todos drogadictos, que son todos ladrones, que son gente que no les gusta laburar, que son vagos y qué sé yo, pero seguramente la mirada, al cambiar esa mirada, cambia el enfoque de cómo tenemos que laburar eso, que hay que laburar, porque igual también hay una gran población, gente muy joven, que hace lo que puede y que sobrevive como puede, pero, por ejemplo, muchos no saben leer a escribir o tienen un semi-analfabetismo, otros, entendés, que no tuvieron ningún tipo de oportunidades, ninguna, absolutamente ninguna, y que tampoco tienen ni siquiera un oficio, es decir, entonces es como, no, no tienen ninguna herramienta. Esa gente potenciándola y dándole herramienta, y más, te subo la apuesta, aquellos que ponés que consumen, la energía que ponen en juego para consumir, si eso vos lo positivizás, o sea, lo ponés para el lado positivo, no tiene ni... Hoy para la gente que tiene problemas de consumo problemáticos, ¿hay algo que funcione, política pública? Es insuficiente, absolutamente insuficiente. Pero hay. Hay, pero es insuficiente, no hay la cantidad de suficientes lugares de internación, hay una cuestión que tiene que ver con la internación, entonces, y hay otras cuestiones que, digamos, es muy... en el lugar, es decir, están un año internados y cuando salen no se armó una estructura de contención, entonces vuelven al mismo lugar donde vivían, vuelven al mismo lugar donde consumían, vuelven al mismo círculo social, porque no se trabajó eso. Entonces, vuelven a consumir, por lógica. Y después, los centros de día, tendés que, bueno, funciona durante determinado horario, a la noche, queda librado a la suerte, ¿entendés? O sea, hay lugares para la gente que no sabe, que vos vas de día, que hay que recibir asistencia psicológica, por fin, psicológica, y algunas otras cuestiones más, pero el tema es que, que después a la noche vos volvés a la misma, y durante los fines de semana, los periodos, esos lugares están cerrados, entonces, es insuficiente. Para nosotros, por eso, apostamos siempre al trabajo 24 horas, los 365 días del año. La única forma de, que nosotros vemos real es que se pueda trabajar. ¿Y salud mental? ¿Cómo ve la situación? No, no sé, es difícil hablar de salud mental, con mi ley de presidente, con petrobelo de ministra, y con algunos personajes también que están gobernando el país, y con otros que están en otras partes del mundo, digo. Pero si te referís a la salud mental común... No, ¿sabes a qué me refiero? Porque yo pensaba en esto, por ahí para ser más preciso en la pregunta. Te preguntaba recién por la indiferencia de la sociedad, cómo le pega a una persona que está en situación de calle ser invisible, o que los ignoren, o que los esquiven, o que les tengan miedo, ¿no? Porque calculo que hay un tipo que labura, se queda sin trabajo, se queda en la yeca, no puede pagar el alquiler, y de repente pasa a ser un sospechoso. Porque además, con el paso del tiempo, digamos, la persona que vive en la calle, la pinche distinta, todo es diferente. Bueno, el por algo será, Donés nos provocó a 30.000 desaparecidos. Yo creo que eso es algo con lo que hay que terminar. Si vos estás en la calle, por algo será. Seguramente te lo mereces, seguramente te lo ganaste. No tiene que ver con otras situaciones macroeconómicas de gente que nos gobierna, ¿entendés? Y que hace como hoy por hoy, haya un 60% de la población que sea pobre, y que eso vaya en crecimiento. Pero la persona que está en situación de calle, le pega la indiferencia del otro y la sospecha, o no, se acostumbra y lo no. Te pega la indiferencia de manera tal, donés que preferís que te miren con desprecio a que no te miren. Para ser claro. O sea, para seguir existiendo. Para seguir existiendo, somos seres. O sea, preferible que te tenga miedo. No sé si es que te tenga miedo, pero por lo menos que te miren con desprecio, sí, donés como para seguir existiendo. Es una manera de no hacerte desaparecer. No, no, obvio, sí. Porque pienso en la reacción de cualquiera de nosotros en esas circunstancias. Yo te pedía si podíamos tratar de armar algo que le sirva a la gente básicamente de clase media, que es la que tiene acceso a Internet todo el día, a la compu, al celu, para que reflexionemos sobre esto. Ojo con la clase media también, ¿no? Ojo con la clase media. ¿Por? Porque venimos hace años diciendo nosotros que cualquiera le puede pasar, y hoy más que nunca se está comprobando que cualquiera le puede pasar. Entonces también hay que tener cuidado con eso, de cómo hay una cuestión de espejo que nosotros decimos desde hace un montón de años que tiene que ver con que si yo te registro y te veo en una situación extrema como la que está en situación de calle, quizás me pueda haber respetado en algún momento y eso me provoca temor, me provoca miedo, porque puede ser que a mí también me pase. Entonces elijo no mirarte, elijo no registrarte, ¿sí? Por las dudas, no vaya a ser que también me llegue a tocar. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que también... Y hay otra cuestión que tiene que ver más específicamente con el sistema, digamos, el sistema te obliga en todo momento a seguir adelante y no registrar situaciones. Entonces si vos también te obligás, porque si te paras cinco segundos, si ves lo que está mal, capaz que no seguís. ¿Entendés? Por eso cada vez ves más... ¿Cómo se llama? Auriculares cada vez más grandes. ¿Está más aislado? Muchos, las lentes de sol y todo como... El sistema, ¿entendés? Te provees esas cosas como para que vos digas esto no lo registras, otro registro, sigo adelante, ¿entendés? Es como sujeto productivo para un sistema que le importa a tres carajos, no sé si yo mañana estoy en ese lugar o no. Horacio, ¿qué tiene Proyecto 7 de Diferente? En principio que somos una organización que representa al sector y que nos entendemos desde ese lugar. Desde el lugar, pero no como una cuestión de chapa, sino como una cuestión de un conocimiento que no está tenido en cuenta. Es decir, que nosotros sabemos... Hay mucha gente que me puede decir que te puede entender qué es el hambre. Yo te puedo decir lo que es estar tres días sin dormir. Hay gente que nos puede decir me imagino lo que debe ser dormir en un banco y te ande de cemento. Yo te puedo decir cómo te debe, no puede ser de verdad, cuando estás en un banco de cemento. Ese conocimiento, ese saber es el que nosotros ponemos en juego y lo asociamos y lo combinamos con los conocimientos académicos que son absolutamente necesarios como para poder armar algún combo en la que sea realmente interesante para trabajar. Pero lo que tiene Proyecto 7 es entender al otro desde el lugar que el otro necesita, desde el que yo pienso. es armar los proyectos en relación a la realidad de las situaciones y no a lo que yo creo que el otro tiene que hacer con su vida, sino decir, bueno, no somos todos iguales, no tenemos todos los mismos recursos. ¿Cómo laburamos con vos? Primero los colectivos es lo fundamental, pero después individualmente cada compañero, compañera, compañera, entonces van a tener una particularidad con la cual vos vas a tener que laburar. Claro, conté con la gente. Ustedes acompañan la trayectoria de cada una de estas personas que caen en situación de calle y lo acompañan no solamente para contenerlos en el transcurso de lo que dura la situación de calle y después los ayudan a reinsertarse, a conseguir laburo, a capacitarse. Sí, nos ayudamos mutuamente. Yo creo que igual no es que ayudemos, sino que acompañamos y lo hacemos en conjunto. Nos conocemos, nos vamos conociendo, vamos confiando uno en el otro, porque no tenés por qué confiar en mí si yo no te conozco ni yo tampoco tengo por qué confiar en vos. Y a medida que nos vamos conociendo vamos armando cosas que posibiliten, ¿entendés? que cada compañero pueda tener un periodo de superación o pueda elegir, ¿entendés? qué quiere hacer con su vida. Y en eso sí, claramente, ¿entendés? Hacer entender que nadie se merece estar en la calle, ¿sí? Que no, porque muchos están, una de las cosas que hablamos en la asamblea es la cuestión de la culpa, ¿entendés? El sistema tiene la culpa como forma de sometimiento también. Cuando vos te haces sentir culpable, entendés que vos sigas determinadas normas culturales para que vos entres dentro del sistema. por ejemplo, un varón supuestamente, culturalmente, es el proveedor. Cuando vos perdés el laburo, cuando vos no podés sostener esas cosas, sos un fracasado. Y terminás en muchas situaciones en la calle pagando culpas. Y hacemos entender que la gente no tiene que estar en situaciones extremas para pagar culpas, no es necesario. Y que tampoco es responsable de estar en situación de calle. Yo no soy responsable de mi situación de calle, no lo es el compañero, entendés que los compañeros están acá sino que hay decisiones, insisto con esto, que tienen que ver con la macroeconomía, con decisiones más federales que toman algunos que gobiernan el país que claramente afectan, tenés a un sector muy grande de la población y que algunos lo pueden manejar con más o menos recursos, algunos tienen más o menos entorno familiar y hay otros que directamente no tienen ningún tipo de posibilidades. Esa gente, ese gran sector es el que termina en la calle. Pero cuando se te rompen todos los lazos sociales, la red de contención... Sí, y cuando además terminás creyendo que te lo mereces, cuando además terminás creyendo entendés también de que cuando pasa gente alrededor tuyo vos te corres o te escondés porque vos te sentís culpable y pensás que vos das mala imagen. ¿Qué nos está moviendo? ¿Qué no está viendo el Estado? ¿Qué no está viendo la sociedad? ¿Qué crees que sería útil? En principio creo que lo fundamental es dejar de crear tanta pobreza, más pobreza. O sea, todo el tiempo se está creando pobreza de manera increíble, digamos. Entonces, eso provoca o aumenta la situación de que hay después. Yo creo que si me preguntás medidas concretas ponerle parar los desalojos por dos años sería como una medida muy concreta mínima de dos años de todo tipo. Después focalizar en la política pública pero política pública real que trabaje para las personas en situación de calle y no para las instituciones. que los dispositivos sean para la gente y no para las instituciones. Somos el único país en el mundo que tiene tres leyes específicas que fueron armadas por personas en situación de calle conjuntamente con profesionales adjudicarle presupuesto ponerlos en funcionamiento real y trabajar más de la manera que tiene que ver con la integración de manera interministerial y yo creo que con eso con eso punto mínimamente lo primero que vamos a hacer es no provocar más que es algo enorme. Después de ahí entra la otra parte que tiene que ver con la política pública el incremento de los recursos para cada ley y todo lo demás para trabajar lo que ya existe. de los dispositivos actualmente existentes funciona o no funciona hay que cambiarlo porque vos decís una cosa que es cierto lo primero para laburar con gente en situación de calle es que no siga cayendo gente en la situación de calle punto uno ¿está claro? Ahora yo te diría si nos tocara mañana a nosotros tener que pensar algo juntos para ayudar a los que están ahora en un contexto de un gobierno que va a seguir expulsando gente donde va a seguir aumentando la pobreza y la desigualdad y nosotros no podemos operar sobre las causas pero sí tenemos que hacer algo con las consecuencias porque no depende de nosotros la causa pero la consecuencia sí ¿qué habría que hacer para que la gente que cae en esa situación pueda salir rápido pueda no quebrarse no enfermarse etc. En principio hacer un reivindicamiento real como corresponde para saber tanto lo cuantitativo como lo cualitativo y adjudicarle el presupuesto de acuerdo a ello porque si vos haces un conteado tenés mil personas el presupuesto que le vas a adjudicar como gobierno va a ser para mil pero si vos le adjudicas a mil y tenés diez mil obviamente todo un gran sector de esa población va a quedar descubierta después que las instituciones laburen para trabajar para la gente no al revés no que la gente tenga que estar atenida a la decisión de las instituciones las reglas que son muy estrictas el libre ingreso en los lugares los lugares que estén preparados para la gente realmente o sea que sea un beneficio para la gente no una tortura que haya más lugares de capacitación laboral pero por qué decir que es una tortura un parador es fácil es incómodo las mujeres y los hombres van separados qué pasa con la familia las familias hay un solo lugar para las familias pero después hay familias depende de qué llames familias porque hay un concepto de familia que es muy ¿no? que también es como un estereotipo hay otro tipo de familias que se forman en la calle son familias en la calle que son familias igual hay que adaptarte también y ayornarte a ese concepto de familia que maneja la calle y después también la cuestión de las reglas sobre todo las formas de ingreso que tengas que pedir permiso hasta para ir al baño que tengas que pedir permiso para bañarte que tengas horarios para bañarte que tengas horarios para comer que tengas horarios para dormir deben existir para organizar el lugar colectivamente sí pero con cierta flexibilidad que no existe entonces te terminas sintiendo más prisionero ahí adentro que en la calle claro yo escuché que mucha gente a pesar de que la pasa mal en la calle prefiere estar en la calle que en los propios paradores me contaron situaciones de gente que tiene por ahí mascota y que no sabe cómo no puede entrar con mascota no podés entrar si tenés cantoñal si tenés un carro como la que haces la moneda como para empezar a buscar algún horizonte de poder alquilar algo tampoco te lo dejan ingresar la convivencia es agresiva cálida como el colectivo vos lo formás la situación de cabeza es una situación violenta es muy violenta pero no porque la gente sea violenta sino que la situación en sí misma es violenta entonces hay violencia ahora vos del colectivo lo tenés que elaborar o sea que esas situaciones de violencia no se ven porque se dan trabajarlo para que dejen de pasar y algunas y todas otras situaciones también no es una cuestión que tiene que quedar librada al azar y si la gente se mata se mata y si la gente se golpea se golpea todo eso vos lo tenés que elaborar lo tenés que elaborar colectivamente y cuando lo elaborás colectivamente las cosas funcionan de otra manera pero para eso tenés que estar laburando todo el tiempo 24 horas y con otra lógica de trabajo muy diferente lo más que se te ocurra que todo el mundo tome conciencia que la gente que se ve por la calle muchos de ellos tienen la misma situación de vida o tenían la misma situación de vida que los que lo están mirando a los que se miran la única forma de resolver por la cantidad que hay hoy que es una cantidad desmedida y que va a seguir en aumento es que hay escrita política pública real con un presupuesto real y que divida lo cuantitativo a lo cualitativo porque solamente lo cuantitativo no sirve si en lo cualitativo uno puede ver cuántos abuelos tenés cuánta gente con discapacidad cuánta gente con problemas de salud mental cuántas tenés mamás con viaturas cuánta diversidad no binaria tenés digamos todo eso merece una especificidad de trabajo que para eso necesitas el número cualitativo o la cuestión cualitativa haciendo eso y parando la producción de pobreza y gente en situación de calle insisto lo que se puede lograr es que no haya más cantidad y que a su vez lo que está lo empecemos a lograr en serio que no sea solamente un lugar donde lo pongo porque no me queda otra porque soy gobierno y algo tengo que hacer sino para decir bueno vamos a dar la posibilidad de que la gente empiece a lograr con cosas de su vida con cosas que no puede superar o con cosas que necesita reforzar como la educación la capacitación laboral y otras cosas gestionar de parte del gobierno los rendimientos productivos para que la gente pueda incorporarse a esos procedimientos hoy no hay no no hay no hay lo hemos pedido mil veces acá tenemos unas fábricas mejores tenemos una madería tenemos un mercado esas fábricas mejores genera laburo un montón de cosas donde tenés que si nosotros lo podemos hacer imagínate lo que puede hacer el gobierno puede generar un montón de cosas que compran a otros generarla con un montón de gente que está en situación de caso que simplemente con capacitarlo y armarlo en lugar de productividad resolvería un montón de cosas la regulación también de los hoteles sería importante y la construcción de viviendas como un paso super recontra superador más adelante pero en relación a la realidad de la calle el 80% de la población son personas solas si seguimos construyendo viviendas para familias no vamos a resolver la situación de vivienda a través de las personas que el 80% son personas solas todo eso que parece un montón que puede hacer nosotros hace 20 años venimos haciendo todo eso un montón de gente que recuperó su vida digna hay un montón de testimonios que se pueden dar cuando soy muy apurado me tengo que tomar un taxi porque si no llego al lugar me tomo un taxi y el chabón me mira por el espejito y me mira y me dice usted no se acuerda de mí no la verdad que no estuve en el Monteagudo hace 5 y ahora me casé tengo dos hijos tengo mi casa eso es lo que hay que provocar eso es para lo que hay que laburar si seguimos corriendo la gente poniéndolo en lugares de mierda estigmatizándolo y en vez de laburar el Ministerio de Cerro y Humano termina laburando la policía y la verdad que no vamos a ir a ninguna la policía no ahora yo lo